La jefa de la banda está desesperada por no perder la gobernación por Buenos Aires y es capaz de hacer cualquier cosa por no perder por lo menos un gran curro de manejar ese sector del país y volver con todo en 2027. Además también tiene los fueros, todas esas cosas, así que le va a venir bien ir en una lista a la provincia de Buenos Aires y ahí lo vota la mayoría de la gente pues son todos los termos, ¿no? Miren lo que dice Pablo Rossi. Sociales pidiendo la candidatura de Cristina Kirchner y hoy un tuit muy sugestivo de Carlos Bianco. ¿Quién es Carlos Bianco? Es el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires. Es del Clio. El dueño del Clio, para los que no se acuerdan de la campaña de Kicillof de aquel entonces cuando ganó la gobernación y es un hombre totalmente de confianza de Kicillof. ¿No tenés una foto del Clio? Fue el jefe de gabinete. Exacto. Ahí la buscamos. El que le cebaba mate a Kicillof y con el Clio recorrían la provincia de Buenos Aires. Que hubo otro funcionario de Kicillof que en el mismo rumbo hizo otra cosa. Hizo algo muy, muy parecido, pero puso Cristina 20-23. Ya lo vamos a buscar. Es el dato que me han pasado. En la provincia de Buenos Aires, perdón, ves carteles incluso con la leyenda ya Cristina 20-23. ¿A qué, digamos, el operativo clamor ha pasado a ser el operativo reclamo? Sin Cristina perdemos la provincia de Buenos Aires. Cristina tiene que estar en la boleta de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. O como senadora. Y hay algunos que dijeron, ¿y por qué no como candidata a gobernadora? Sería la sorpresa. Todo esto saca chispas en el Instituto Patria. Desde hace 72 horas, distintos voceros del kirchnerismo llaman a periodistas en todos los medios. En los medios propios, en los medios críticos, para decir, anoten que hay movimientos políticos. Cristina está más metida que nunca, Cristina va a jugar, Cristina no se va a retirar de Buenos Aires. Porque si Cristina va como candidata a gobernadora, ¿Kicillof va como candidato a presidente? Que es lo que no quiere Kicillof, claro. Kicillof no quiere ser el ángelos de Alfonsín derrotado por la hiperinflación. O sea, Kicillof no quiere ser el candidato dispuesto a quemarse a Lobonzo. Scioli sí. A verga, esto no está confirmado. Son teorías que pueden sacar de los carteles que andan dando vuelta de Cristina Candidate. Todas esas cosas por todos lados. Tal vez sean carteles de militante nada más que no fueron mandados por ella. O tal vez sí para que la aclamen de rodillas para ser candidata y vaya levantando el rumor de Cristina Candidate. Ay, Cristina. Todas esas cosas. Por muy loco que nos parezca a nosotros, seres pensantes, para el eslabón perdido de la humanidad que vive en el Congo Urbano bonaerense, probablemente sea una buena estrategia electoral porque son todos termos. No piensan, ¿viste? Es más, siguen pensando que Cristina no tiene nada que ver con este gobierno, ¿no? Cualquier cosa. Y el presidente lo puso a ella. Todo medio raro, ¿no? Igual no vamos a pegarle tanto a los neandertales. Esto porque si vas a universidades, profesorados y todas esas cosas, no piensan muy distinto. Y esas son gente formada, pone él, ¿no? Es algo raro. Lo sé, pero bueno. Si la jefa es candidata a gobernadora, puede ganar y mandar a Kisi que no mide tan mal dentro de lo mal que miden al resto de candidatos K. Y por lo menos no pierden por paliza contra el peluca. O por lo menos ganan por poco ya que le van a monotear los votos a Milay, ¿no? O olvídense que esto le va a pasar si no tiene fiscalización. Además, no solo le van a robar los K, sino que también le van a robar los descambiemos. Porque le saca de esos dos sectores, ¿no? Porque si le sacara solo a K, mismo capaz que los K lo ayudaban a Milay con la fiscalización. Aunque no haya un acuerdo. Es un tema complejo para Javier porque se va a tener que enfrentar a los patoteros y a las opciones liberales de cartón que están para sacarle votos. Igualmente va a sacar 2%, ¿no? Y va a sacar 2. Igualmente va a sacar 2% ese candidato liberal, ¿no? Ni a Del Caño le ganan. Pero bueno, es lo que hay, muchachos.